Yo lo único que puedo comentar, respetamos de alguna manera la invitación sigue abierta, todavía puede venir a lo mejor el partido, desconocemos todavía el mecanismo por el cual no han podido concretar una cita con nosotros. Desafortunadamente, lo tengo que decir, hemos recibido una respuesta como no, negativa. Definitivamente ya se le ha insistido en varias ocasiones, pero tampoco podemos estar esperanzados a que quieran platicar con nosotros. Yo creo que ellos mismos entenderán si no reciben o no hay el respaldo por parte del sector, porque yo creo que es sano que se platiquen las dirigencias. Seguimos abiertos, pero sin embargo, yo creo que ya queda este mal sabor de boca al no estar el dirigente del partido platicando con el sector empresarial, porque yo creo que es de suma importancia para nosotros.